La fusión de dos gigantes sólo puede dar un resultado La mejor y más oportuna información nacional e internacional Sin olvidar el maravilloso mundo de los deportes Editorial, reportajes e investigaciones especiales en un solo lugar Con nosotros empieza el día bien informado De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana CB90 en donde lo oportuno de la información es lo que cuenta Gracias por ver el video